Ya no es lo que era y nos exige cuidados diferentes. Así que nosotros en el tiempo que viene, entre el 18 de julio y el 2 de agosto, vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo, en este mundo diferente que nos exige cuidados diferentes. Y lo vamos a hacer escalonadamente, lo van a decir los gobernadores. El presidente acaba de anunciar una reapertura gradual y diferida de la cuarentena entre Ciudad de Buenos Aires y la provincia. Será hasta el 2 de agosto y la búsqueda es tratar de volver a la vida habitual. Horacio Rodríguez Larreta remarcó que en la Ciudad de Buenos Aires hay una estabilidad en los contagios. Volverá a abrir los comercios, las peluquerías, los estudios de abogados. Se retomará la actividad física y los chicos podrán salir en una mayor cantidad de oportunidades por semana. El plan tendrá cinco etapas, pero todo dependerá de los resultados que vaya teniendo cada una de ellas. Dos semanas. De hoy al domingo, en dos semanas. Vamos a ir habilitando actividades progresivamente. En lo que hace al trabajo, vamos a volver a abrir los comercios en forma gradual, empezando por los comercios de barrio o de proximidad. También vamos a sumar algunos servicios personales, como las peluquerías, y algunas actividades profesionales, como los abogados. Por su parte, el gobernador Ticillofre marcó que se aumentaron las camas en la provincia y que se pasará a una cuarentena intermitente. Creo que vamos a pasar a una cuarentena intermitente. ¿Qué es la cuarentena intermitente? Ahora se redujo la velocidad. Hemos logrado mantener las capacidades del sistema sanitario que venía utilizándose cada vez más. Entonces, estamos en posibilidad de, de manera escalonada, volver a la etapa anterior. De manera escalonada se volverán a la apertura las empresas que habían cerrado cuando se retrotrajo Pase 1. El miércoles volverán todos los comercios barriales y el lunes siguiente otras actividades profesionales. También se analizaron las situaciones de Río Negro, Jujuy y Chaco. Principales temas del anuncio presidencial respecto a la cuarentena.